Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a ver un programa que ha salido nuevo en su última versión que se llama TypeCatcher o Tipe TipeCatcher o TypeCatcher es un programa muy sencillito pero que nos va a venir muy bien para instalar todo tipo de fuentes provenientes de Google fuentes que podemos utilizar luego en editores de texto se instalan en el sistema y vais a ver que gran variedad tiene voy a ir en cada fuente hay un texto de relleno para que veamos la fuente y si hay una que nos gusta son fuentes ya digo todas provenientes de Google hay fuentes muy originales y por ejemplo para Writer o para cualquier programa que utilice texto pues la podemos instalar aquí hay por ejemplo son fuentes estamos simplemente con la A pues voy a darle con el cursor porque no sé exactamente cuántas fuentes habrá pero hay centenares podemos elegir una fuente y vamos a instalarla y el proceso es tan fácil hay algunas que no están disponibles como es lógico vamos a elegir una que sea particular venga esta que es que parece muy original parece una escritura a mano pues le damos aquí a descargar tipografía y ya la tenemos instalada de manera que si ahora abrimos LibreOffice por ejemplo como se llama la fuente hemos dicho Graphic Gears vamos a abrir LibreOffice y dentro de las fuentes tendremos Graphic Grills porque no creo que haga falta reiniciar ni nada a ver la voy a buscar Graphic Grills pues habrá que reiniciar porque de momento no la veo a ver si está aquí al principio no para utilizar hasta aquí sí es que no era Graphic era Graphic con C pues veis ya se ha instalado y la podemos utilizar como ejemplo está muy bien el programa por lo que os digo simplemente dándole a instalar la podemos utilizar y fijaos si tenemos fuentes podemos elegir la que nos guste son todas de Google como ya he dicho tres veces pero podemos editar un texto de lo más original una que nos guste vamos a probar yo me llega un momento en que las fuentes no dan más de sí porque es que hay cientos que nos gusta una peculiar para un texto en concreto vamos a ver esta que tarda en cargarse esta no está disponible libre Baskerville Lora Macondo Marguerine es que no sé ni cuál elegir porque hay tantas esta esta mismo simplemente le damos la podemos desinstalar también si la utilizamos por defecto el tamaño de letra viene en 36 pero lo podemos reducir o aumentar para ver cómo queda más grande más pequeño podemos ampliar la ventana de las fuentes podemos buscar directamente el nombre de la fuente aquí tenemos más opciones probar la fuente con un texto personalizado con un texto aleatorio con el texto Ipsum famoso Lore Ipsum si le damos a Ipsum nos escribe el párrafo típico de Lore Ipsum podemos probar el texto con textos de Kafka Adams de Gabriel García Márquez Thomas Ellison y Jonathan Joyce fijaos el programita de lo bien que está y luego tenemos guardar y guardar como cerrar la ayuda e instalar y desinstalar la fuente que es de lo que se trata pues vamos a instalar Mystery Quest le damos aquí y ya la tenemos instalada vamos a probarla en LibreOffice Mystery Quest para ver que funciona a la perfección nos vamos a la M y comprobamos que Mystery Quest ya está disponible para nuestro editor de texto perfectamente de acuerdo pues os voy a comentar como se instala este programita tan práctico a la vez que sencillo que es mediante repositorios que son estos sudo add apt repository ppa andrew something type capture sudo apt get update sudo apt get install type capture y ya lo tenéis en el equipo para instalar la fuente de google de los cientos que trae que necesitéis o os apetezca para personalizar vuestros textos o vuestros documentos pues sin nada más por el presente me despido siempre vuestro de esta forma tan formal de Aero39 en todo Ubuntu hasta luego Lucas un saludo de Aero39